Hola, mi nombre es Axel Mejango, bienvenidos a SDFDM Podcast Episodio 03. Esta vez les voy a platicar un poquito sobre la aceptación. Resulta que ya llevamos más de un mes encerrados y pues se están empezando a poner bien intensas las cosas. En fin, les voy a platicar sobre la aceptación. Algunas ventajas que he estado analizando, viendo algunos en memes y otras pues ya que no queda de otra más que aguantarse. Como les platicaba, ventajas de la cuarentena, aunque parece que no, si hay algunas ventajas. Pues medioambientales ha habido varios casos registrados de que se está como retomando la naturaleza, sus espacios. No he visto videos de elefantes atravesando carreteras, no sé, gatos monteses, coyotes, regresando a las ciudades, changos, cosas bien intensas. Obviamente en lugares donde hay ese tipo de vegetación, donde yo vivo, no creo que no he visto ningún animal retomando el mundo. O si acaso algunos insectos está haciendo calor, entonces de repente salen los insectillos a caer el banano. Pero bueno. Pero lo que sí aventajas a nivel como personal, me he dado cuenta que pues está la oportunidad de estar más tiempo en casa compartiendo. No es esto chilo. Pues compartiendo con la familia, compartiendo con las personas con las que quieres, con tus mascotitas. Ahí tengo las mías acompañándome. Ya les estaba platicando hace ratito en el live aquí en el Insta, que me está acompañando el pichirilo y el pichicuaz en esta aventura. Ya olvidé cargar la cámara, entonces miren, estoy como a contra, contra tiempo ahí, viendo a ver qué rollo. Espero que alcance a grabar esto lo más que pueda. Y pues si no, pues a ver si puedo parcharlo con el video de Instagram. Espero que no esté tan, tan ghetto. Y entonces pues es como un buen momento para compartir, ¿no? Con las mascotas, con las personas que quieres, con toda la gente que aprecias y pues con los que tengas, ¿no? Hay gente, me imagino que debe estar sola, encerrada, sin poder hacer nada y un poquito deprimente. Pero pues no es lo único que se puede hacer, ¿no? También es tiempo para desarrollar nuevos proyectos, aprender nuevas cosas. He estado ahorita aprendiendo un poquito sobre cómo hacer estos filtros para Instagram. Pues espero estar subiendo algunas cosillas pronto, porque me gusta crear pues con lo que se pueda. Entonces es como una buena manera de compartir el arte y también experimentar un poco. Tiempo para desarrollar nuevos proyectos. Ha sido un momento interesante para estar trabajando. He estado trabajando en cerámica, algo de cerámica por ahí lo puedo mostrar. Me parece que ahí tengo mi estudio. Como pueden ver, aquí es donde me la vivo todo el tiempo. Voy a agregar el pedacito al video para que se alcancé a ver. Y pues me he permitido estar experimentando y haciendo otras cosillas. No he estado haciendo stickers a mano. De hecho, acabo de subir un concurso al Instagram de Collage para regalar unos stickers. Entonces, ¿qué más se puede hacer en esta cuarentena? Aparte de desarrollar nuevos proyectos, puedes aprender nuevas habilidades. Les comentaba, he estado viendo tutoriales como hacer estos filtros de realidad aumentada. He estado aprendiendo varias cosillas. He estado aprendiendo nuevos trucos de edición, animación. Me he estado enfocando en hacer eso. Desarrollando un poquito más las habilidades de grabado. También es tiempo para probar cosas nuevas, ¿no? He estado dejando de cenar. Les recomiendo que dejen hacer eso, miren. Podría estar más obeso y pues no esté más flaco, pero tampoco esté más gordo. Entonces, ahí la llevo. He estado haciendo ejercicio las veces que pueda. Les recomiendo hacer eso. Son cosas que normalmente no hacía, ¿no? A eso me refiero con probar cosas nuevas. Digo, si ya haces ejercicio, prueba a hacer otra cosa. Cocinar, si no cocinabas. O limpia tu casa, si no la limpiabas. Mira el pichirilo, ese puso loco. ¿Qué traes, loco? Estamos grabando. A ver, ven. Este es pichirilo. El cariñoso pichirilo. Ay, pichirilito bonito. Es el más bello de todos. Estaban dándoles su amor. Este es pichicoazo. El otro más bello. Ay, este güey quiere agarrar todo lo que se le pone enfrente. Ay, pichicuán. Pichirilo y pichicuán son dos hermanitos. Se quieren mucho. Cuando me llevó al perrito, el gatito se aguita. Y cuando me llevó al gatito, el perrito se aguita. Entonces, ventajas de la cuarentena. Tiempo para probar cosas nuevas, como lavar los trastes a medianoche. Es una buena opción. También puedes hacer otras cosas. Puedes aprovechar la noche para... Puedes hacer la noche. Producir. Hacer un podcast de medianoche. Y transmitirlo en vivo, aunque haya pocas personas conectadas. Pero... Pues... Algo es algo. Y aparte, el punto es experimentar y probar cosas nuevas, ¿no? Tal vez debería grabarlo más temprano. Habría más personas. Pero... Fuck it. Estos son mis ritmos, mis tiempos. Y... Sabía que había más sonámbulos aparte de mí. Entonces... Este programa va para todos los sonámbulos. Y sus teorías de conspiración, como las mías. Y, por último. Pues... Si de plano no tienes proyectos. Si tampoco tienes trabajo. Y no tienes nada que hacer. Y... Pues... Incluso si tienes como situaciones económicas. Y no tienes de otra. Pues al menos descansar, ¿no? Tratar de ver lo bueno dentro de todo lo que... Lo que está pasando. Para usarlo de la mejor manera. Digo... Si no hay de otra, al menos se puede... Se puede descansar y... Y pues ya. Esto pronto va a terminar, espero. Supuestamente hasta el día de hoy estamos en el punto más alto. Entonces, en teoría... De aquí ya tiene que empezar a bajar. Entonces, tal vez no dure tanto tiempo. Igual, en cada estado ha sido diferente. En cada país también. Entonces, aquí en Tijuana al menos... Estamos aparentemente en el punto más alto. Si no hay un rebote. Si es que esto es real también. Porque he estado viendo cifras. Si ha habido gente que ha fallecido. Y hay gente cercana que ha estado enferma y así. Pero los números siguen sin cuadrar. Estuve checando algunas cosas de Inegi. Les voy a compartir. Resulta que estas épocas siempre son como de... De muertes, ¿no? Y había estado leyendo... Como las personas que murieron en 2018 casos de neumonía. 117.713 casos nuevos de neumonía en 2018. Para empezar, esto es del gobierno, ¿va? Y luego también tengo la del 2019. Entonces, ahí eran 170 y tantos mil. Y aquí... Más para abajo porque había una tabla. Aquí está la tabla. Por neumonía típica, ¿va? El total habían sido 28.332 casos. Muertes, perdón. En 2019, me parece. En 2018. Defunciones registradas durante 2018. Y si googleas muertes, coronavirus, México. Aquí podemos ver que llevamos un total de 2.507 muertes. Tendríamos que ver los números finales. Para saber qué rollo con este viaje. Pero, pues, si esta me ahorraron los números, la verdad. Siento que... Creo. No siento. Porque no es como un sentimiento. Que toda esta situación está siendo un poco alterada. Hay casos reales y todo. Pero, pues, sigo pensando. Que ahí está medio... Hay chancho y yo, ¿no? Pero, pues, dentro de lo malo, hay cosas buenas. Como eso de que el medio ambiente se está regenerando un poco. Que tienes tiempo para aprender nuevas cosas. Desarrollar nuevos proyectos. Los negocios están emprendiendo de una manera diferente. Y aprendiendo a hacer las cosas de una manera diferente. Que para mi parecer era una de las peores situaciones actuales. Todo ese viaje social se ha estado calmando un poco. Las protestas y demás se están asentando. No lo digo como mala onda. O sea, qué bueno que hubo protestas. Pero hacía falta un tiempo de respiro en el que todo se asentara. Y se pudiera comenzar a partir del cambio que ya se había generado, ¿no? Entonces, creo que esto es un momento para eso también. Para que todo se asiente. Para poder comenzar algo nuevo. Y, pues, también creo que nos permite aprender, desarrollar. Tómanos un tiempo para nosotros. Y eso está muy chido. La recomendación para este episodio es que disfrutes de tu cuarentena, ¿no? Trata de disfrutar lo más que puedas. Y, pues, aprovecha de lo malo. Pues, trata de sacarlo bueno. Seguro que hay cosas cool que puedes aprovechar. Este, y hacer. Y si no, pues, aprender algo nuevo. Si no tienes muchas posibilidades, ponte a aprender algo nuevo. O incluso un oficio, un nuevo talento artístico. Lo que se pueda, ¿no? Y, pues, esa es mi recomendación. Los dejo porque, pues, como ven, la cámara ya me está dando... Ay. La cámara ya me está dando batalla. Así que, es tiempo de dejar ir. Compartan si les gustó. Comenten. Recuerden. Spotify. iTunes. Todas las plataformas de podcast. Búsquenme como Axelography. Saludos. Y buenas noches. Peace. 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 Gracias por ver el video